Estoy hoy llegando al Viceministerio de Educación Superior. Es un reconocimiento que nos está haciendo el gobierno, el señor presidente Gustavo Petro, la señora vicepresidenta Francia Márquez y especialmente la señora ministra Aurora Vergara. Es un reconocimiento a la Universidad Pública, es un reconocimiento a la Universidad Pedagógica Nacional, es un reconocimiento a lo que nosotros hemos venido planteando sobre las necesidades de unas reformas estructurales que necesita la educación. Mi compromiso será un viceministerio que busca articularse con todo el sector, con todos los actores del sistema, el sector privado, con el SUE por supuesto, con los empresarios, sobre todo con los estudiantes, las estudiantes, con el movimiento estudiantil, para atender los retos que tenemos en primer lugar, todo este tema de la cobertura, el tema de la infraestructura, pero no solo eso, también toda la agenda legislativa que tenemos en curso, el plan, la ley estatutaria, la ley de educación superior y articularnos internamente con el ministerio porque tenemos que responder de una manera articulada, pero también con todo el gobierno, el tema de paz que es tan importante, llegar a las regiones a donde se están llegando ya acuerdos humanitarios, tenemos que hacer un trabajo de sinergia, un trabajo interinstitucional, intersectorial. De manera que eso es a lo que llegamos y bueno, espero que la experiencia, el conocimiento de la mano también del movimiento social, de los movimientos sociales de maestros, de los profesores, universitarios, podamos construir un proyecto y adelantar unas reformas de la educación superior y de la educación en general que necesita el país. Colombia, potencia de la vida.